Tío, estoy a 1º de año y no sé qué cojones grabar para el canal. Comenzaron una idea creativa. Pero que subo, tío. No sé, tío, que subir. No sé, de verdad. O sea, algo original, algo que no han gastado en el canal nunca, que... No se había visto, sí, más o menos... Para que vean que he entrado en 2018 con fuerza y mierda, pero... No se me ocurre nada. Lo más jodido es pensar algo creativo. Cago. A ver, chicos, ¿sabéis qué parques he reunido, no? Esta reunión es básicamente para ver qué hacemos sobre el primer vídeo del año, ¿vale? De acuerdo. Que el jefe master, ¿vale? El Frank original de la Tierra, pues está pensando en ideas y nosotros vamos aquí a su... Círculo de ideas, ¿vale? Básicamente. Bueno, chicos, ¿qué pensáis? ¿Tenéis alguna idea para el primer vídeo del año? Vale, me gustaría hacer una mega fiesta bizarra con sus putas, sus drogas y sus llagas. ¡Hay que traer el Jägger de verdad! ¡Quiero Jägger! Además, tío, eso es muy tópico, lo de hacer una fiesta y demás. Para eso este fin de año y demás se graba y tenemos un vídeo y ya está. Y hoy nos ahorramos a hacer una fiesta y de... Venga, especialmente por un vídeo, ya nos vamos de fiesta y se graba y listo. Vale, maldito. Vale, maldito, viejo de puta. A ver, eso de las fiestas no, ¿vale? Tenemos que hacer algo que nuestros suscriptores, la gente que nos vea, piensen en que recuerden bien el 2017 y que piensen de que en este 2018 venimos con fuerza y venimos con ganas de hacer buenos contenidos y hacer muy buen contenido y renovarlo todo, ¿vale? Así que hay que pensar en algo más creativo y más mejor. Bueno, y si hacemos un skate relacionado con la Navidad, ya que estamos, a fin y al cabo, en casi Día de Reyes, por no decirlo que estamos en los Día de Reyes y demás, y también han sido los Papas Nueves y las cosas esas, ¿por qué no hacemos algo relacionado con eso? Vamos a ver, molaría, la verdad, quedaría bastante bien. Vale, doctor, ¿usted qué opina sobre todo ese tema? Vale, pues quedaría bien un skate relacionado con la Navidad y cogiendo a suscriptores, ¿vale? Para hacerle unas preguntitas y demás y quedaría bastante bien, bastante decente, ¿vale? Entonces, ¿qué opináis? ¿A todos parece bien? ¿Y la mejor manera para escoger a los dichos suscriptores? Pues muy sencillo, hay que coger y seleccionar a los mejores suscriptores, los más veteranos y los que más sepan del canal. O bien eso, o bien pagándoles, que también sea una opción muy adecuada. Más que cualquiera en la calle le pagas un dinerito y ya está, y lo pones a hacer un vídeo. Se me mete los pelos en la boca. Pues ya está, y sería la mejor manera para... para coger suscriptores. Vale, pues salid a hacer las encuestas y sorteos para quién... para ver qué suscriptores cogemos para este vídeo. Venga, chicos, ponernos en marcha. Hay que hacer esto, rápido. ¡Rapidito, venga! ¡Vamos! Espera, y si en vez de hacer este vídeo nosotros... Bueno, la del prank... Llamamos al personaje este que trae en ocasiones regalos, y es muy navideño, y ya damos bolo al personaje y al nuevo personaje del canal. ¿Qué os parece? Y así que vaya a ver a la gente, le haga las 10 preguntas y demás. O sea, a mí me molaría la idea, la verdad. ¡Hay que traiga el hacker! En serio, tío, tenemos que tener a este tío aquí, de verdad. Es como... ¿Para qué coño tenemos a este tío? A ver, si tenemos otro de dos pelos... Pues ese también hay que tenerlo, ¿vale? Además, aporta una parte bizarra, una parte fiestera... al canal. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Además, los blogs random son de él. Sí, bueno, tiene sentido. Si tenemos a... al otro... al doctor ese de los cojones, pues... Sí, tenemos que tener a... A este tiene sentido, sí. Pues decidido, chicos. Eso será el vídeo. Llamaremos al nuevo personaje, a Frumpa Paul, y que se encargue de hacer las 10 preguntas a los suscriptores que se han escogido para el vídeo. ¿Vale? Pues entonces, todo claro, se levanta esta reunión y cada uno hace sus cosas. ¡Vámonos! 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 A estos dos suscriptores, por elección muy importante. Han sido seleccionados en un casting de mucha importancia. No le hemos pagado ni nada. Para nada, para nada. Ni para nada. Te he dicho que eso después... Ahora no, que estamos grabando. Ay, perdón, perdón. Mi mente. Putos actores de mierda. Contra... Mirá, respeto, eh. Esta puta. No voy a borrar nada. Vale, vamos a hacer unas diez preguntas a ambos, ¿vale? Y que vayan contestando. Primera pregunta. ¿Cuántas borracheras crees que te vas a hacer de cara al nuevo año? Bueno, no sé. ¿Cuántas? Cuatro. Una por cada adaptación del año. Pues no sé, las que surjan. Se cree pija, pero no... Mira, mire lo juro que tiene disco. Es disco. Buenas ganas, tío. No conozco a estos autores para nada. Han sido contratados. Segunda pregunta. ¿Qué propósito tienes pensado hacer de cara a este nuevo año? Ser como Mario Cazas. Pero eres negro. Conocer a Yachimigue, por favor. Will Smith, ¿no? Que es más potente que Mario Cazas. Bueno, me lo tendría que pensar. Pregunta número tres. ¿Qué es lo que te ha gustado más de este año? Plan del año que ha pasado, ¿vale? No de este que llevamos solo tres días. El verano, la Semana Blanca, la Semana Santa. En general, todo. Bueno, mudarme a Málaga. Es lo peor que he hecho. Lo peor. Es para que hagan campanillas. ¿Y tú, chicos? Pues yo igual. Pero me da mucho mejor más. Cuarta pregunta. ¿Cómo estaría tu último día si te dicen que al día siguiente vas a morir? ¿Qué? Uh, de infligibilidad a todas las leyes que hay en todo el mundo. ¿Romar y manco? Exacto. Pues no sé, la verdad como me lo tomaría. Depende. A lo mejor me da por hacer fecha de locura. O dormir. O depende. ¿Pero se llama sella sin ser el último día? No, yo también. También, también. Siempre llamo este resto. Es sencilla que voy a tapar, ¿vale? Lo que pasa por pagarle con un bocante. Quinta pregunta. ¿Eres de los que esperan que te toque la lotería sin jugar? Claro. Sí, sí, mañana habría ganado, mañana. Esta pregunta. ¿Por qué cuando una persona tiene la razón a quedársela, si ya la tiene, en tal caso, habría que dársela cuando no la tengan? ¿Por qué quedaría la razón como los tontos? ¿Por qué si no te vas a estar dando por culo? Yo qué sé. Y aparte tú no sabes si tienes la razón, no sos relativo. A lo mejor la puedes llenar, a lo mejor no. Son de diferentes puntos de vista, no sé. También. Es como fácil. Séptima pregunta. ¿Por qué Tarzan tiene melena, pero no le ha crecido ni un poquito la barba? Pues porque tendrá hormona en la cabeza, y le está tendrá pero en la cabeza y la barba no. Ya está. Es que el chico es muy... Tiquimiqui. ¿Por qué le llamamos a nuestro planeta de Tierra, si es tres veces cuarta parte agua? Porque se equivocaron a... Porque somos los que decidieron poner ese nombre. Vamos a dar la por válida, ya que tampoco vamos a contar la geografía del mundo. Novena. Pangea. Pum. Porque bebé, y luego espera bebida. Pero yo ya he bebido antes de bebértela. Toda cosa es que he bebido. ¿Qué gracia antes de la avenida o luego? No se sabe, misterio es de la vida. Así te tú. Muy bien, muy bien. Y décima y última pregunta. ¿Le vais a dar like a este vídeo? Así me gusta. Buena gente. Bueno gente, eso ha sido todo. Las diez preguntas a estos dos suscriptores dejaré su Instagram por ahí. Bueno, el Víctor, yo no. Yo me voy a tomar café. Y nada chicos, que eso, que se acabó esta ronda. ¿Algo que decir? Peléar mi próspero 2018. Un beso. Bueno, Fran Pau se despide. Un placer. Guapísimos y guapísimas. Y ala. Mi dinero. Quiero mi dinero. Vale. Gente, eso ha sido el vídeo, ¿vale? En plan, eso ha sido las diez preguntitas a los suscriptores y demás. Espero que os haya gustado, os haya molado. Y quiero que me pongáis en los comentarios las respuestas de dichas preguntas que las quieras hacer, ¿vale? Las dejaré en la caja de comentarios, en la descripción. Dejaré las diez preguntitas que he preguntado a esta gente. Y para que le interese, que la quiera contestar en la descripción del vídeo, pues, libre es de ello, ¿vale? También quiero que me digáis si os está apareciendo bien últimamente los últimos vídeos que estoy subiendo, ¿vale? Y deciros nada, que ya empecéis en 2018, empiezo con fuerza. Empiezo con ganas. Vale, os voy a hacer un breve resumen, ¿vale? De lo que va a aparecer, va a entrar en este 2018. Que tengo grandes proyectos que quiero empezar a, empezar a subir y terminar. Y demás, cuando tenga un poco de tiempo, libertad, preparos, etcétera, ¿no? Ponme, ponme música épica, ¿sí? Vais a ver en este 2018 cosas muy buenas. Por ejemplo, retos absurdos parte 2. Sí, 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 los retos absurdos, recordáis esos retos de gilipollas, haciendo el gilipollas. Pues la segunda parte con más gente, más diversión y más porrazos hace mi persona. Sí, sí, al fin de al cabo hay que pegarme hostias, ¿no? Y esto va a llegar menos cuando... Ya mismo estar aquí en el canal. ¿Qué más veréis? Un vídeo que llevo preparando meses, ¿vale? Tanto a nivel de guión, a nivel de producción y todo, de todos los sentidos. Que será, se convertirá en una serie, ¿vale? Es una serie. Me mola mucho, todos sabéis que me mola mucho el género zombie. Pues voy a hacer una serie relacionada con eso, ¿vale? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. No voy a decir nada más. También hablaré sobre series como Juego de Tronos, Juego de Tronos, Arrow, Flash. También temas mitológicos como los dragones, las sirenas. Un poquito de variedad, ¿vale? Quiero ahora entrar con blogs bastante curiosos, bastante nuevos y que he visto poco en YouTube. También habrá parodias. Como por ejemplo, la parodia de Arrow. Próximamente. Y muchas series muy famosas y que tengo muchas ganas de empezar a grabar y terminar y tal. Pero va a haber muchas parodias muy fuertes y muy guapas, la verdad. Y muchos más blogs épicos como blogs random, challenge y cosas bastante curiosas. Colaboraciones con mucha gente que tengo ahí pendiente y demás. Sesiones fotográficas que al igual subo al canal también. Y muchas más cosas, así que más os vale quedaros al canal y los que han sido suscritos. ¿A qué esperáis? Venga, suscribiros ya, porque suscribiros ya, porque este canal está creciendo. Ya vamos por 237 suscriptores. Diréis, eso es una puta mierda. Sí, sí, pero yo... En dos semanas de tener 229, ahora tengo 237. Dos semanas. ¿Vale? Bueno, que deciros eso, que nada, que os suscribáis, que le deis a like, me compartáis los vídeos y nada. Y un beso, ¿no? Al fin y al cabo, también desearos felices fiestas, aunque ya ha pasado, pero yo soy especial y los felicito ahora y demás. Y no pasa nada, tan felices. Y nada, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo que a partir de ahora van a ser un poquito más currados los vídeos, ¿vale? A nivel de edición y todo. Y nada, like si os ha gustado, compartirlo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Venga, nos vemos. ¡Hasta luego!